Sufrimientos Tal vez sea nuestro destino Chumni, Vilcano, Jari, Jari Santo, Tomino, Liso, Liso Los hermanos Fuentes, Daipe Iván, Víctor Alberto Chumni, Vilcano, Skeni, Burishani Jalazos, Gaita, Pasayani Son Cororo y Gita, Yangu, Yari, Chispa Chasganyawi Gita, Chakakakachun Mawailiya, Awatiliya Hamonishuta, Hawapayawaiju Hamonishuta, Rixipayawaiju Mawailiya, Awatiliya Con la bendición de Dios Aquí vamos Ya llegamos Con Flameco Producciones En Arequipa, Cusco, Puno, Apurima, Ayacucho, Lima, Perú Chaynaya, Dasi, Kari, Churipas Chaynaya, Dasi, Barme, Uso, Simpas Noro por gópeders Chuyanguiniya, Dasi, Suda, Kaikaiwaiju Chuyanguiniya, concentrations Chuyanguiniya, Awatiliya Chuyanguiniya Tadilador da sota sou de reseñas Chumni bingalapas Chuyanguiniya, Desinin betad Chas, caña, chavalía, aguas, milía Sufrimientos hay en la vida, tal vez sea nuestro destino Chumni, virgano, jari, jari, santo, tomino, riso, riso Los hermanos fuentes de Ipe Chumni, virgano, es que hay mi puri, llani Jalazos, que hay tapas, llani Son cororo, yita, llamo, yare, chispa Chas, caña, huiguita, chacacata, chum, pahalía Aguas, milía Amán, nishuta, chau, apay, aguay, chu Amán, nishuta, rexipay, aguay, chu Son cororo, yita, llanta, de cua Chas, caña, huiguita, ati, cua Aguas, milía Aguas, milía Con la bendición de Dios Aquí vamos Y aquí vamos Con Flameco Producciones En Arequipa Cusco Puno Apurima Ayacucho Chayna ya da, si, kari, chu Ripas Chayna ya da, si, marmi, usos, impas Tungul ya da, fi, son, poso, a ne Ya ba, ya da, fi, son, bu, niang, ya, ri Che, huay, hule, ya, aguay, le, ya Pari las rocas, chobo de reseñas Chumbi venga la paz, chobo de reseñas Una y traza ya yo, todos en la fecha De desintorita, chas, caña, chabalía Aguas milía Chumbi venga la paz, chumbi venga la paz